Música Ok familia ya estamos en la fase semifinal Ok se va a enfrentar Hawker Fuerte las palmas Versus Rodamiento Fuerte las palmas también La DED nos ha visitado el día bien chévere Bacán Esto va a ser de la siguiente manera Un solo round 6 salidas 4 cuartos Full sangre Dependiendo la base Muy bien Puede ser Bumba Puede ser Trap Dependiendo ¿A elección o al azar? Al azar Muy bien ¿Quién sale? Kachipun Yankempo Kachipun ¿Quién parte? Hawker Parte de Hawker Ok listo Muy bien Listo M4 cuando quieras Dale M4 Batería Batería es de semifinal Con las manos en el aire M3 M4 M4 M 한국 M4 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 cobardía cabrón chico, porque hoy en día en DEM ya no eres favorito. Hoy en día en DEM ya no soy favorito, pero sigo compartiendo y rompiendo el circuito. Que tú ganás donde yo estoy, gano el 90% de los eventos en los que te has inscrito. DEM ha inscrito, esa es tu inscripción, yo al 100% de los que voy salgo campeón. Y no hablís de la DEM pajarón que salimos del país para demostrarte que soy mejor que vos. Me lo demuestra afuera, necesita un cambio de opinión y un cambio de frontera, pero bueno, no me parece mal, porque también lo valoraron en literatura a la Mistral. A la Mistral, y me parece afuera, lo voy a hacer con un cambio de frontera para que no digas que en la DEM no te quieren en las callejeras. ¿Sabes por qué? Porque a cualquiera la aplauden en su tierra. Sí, pero eso es una porquería, tú en tu tierra ni en otra, en ninguna te gritarían. Mi push lane no lo pueden entender, por eso hay video, para que puedan entenderlo algún día. Para que puedan entenderlo algún día, este es un queso. Hawker siempre presume deceso, a él le gritan, yo salgo ileso. La gente se llega a callar y me mira y me dice, ¿en serio hizo eso? Grandioso, te felicito, eres un coloso. La gente se pregunta, cuando yo rapeo quedan babosos. Tú te vas ileso, yo no me voy ileso, pero sí victorioso. Hermano, yo a ti te funo, quedan babosos, de eso te lo aseguro. Pero hoy día te voy a romper el culo, porque babosas de su nada hay muchas. Cuarto jokage, solo uno. Eso es mentira, brother, se equivocó. ¿Necesita ganar una batalla hablando de animación? Eres una babosa, por la suerte que se pasó. Caminaste en la sal por el gato que se cruzó. Yo gano con animación, tarado. El gato que se cruzó no era negro, no se había cruzado. Pasó por debajo de la escalera el retrasado, erís tan fome que dejaste al animador desanimado. Sí, que se vaya a comer lasaña. Un animador desanimado, esa cosa no es tan extraña. Era un gato y no negro, pero tenía botas y una cara tierna pa' que veas que la cara engaña. Última. Una cara tierna pa' que veas que la cara engaña. Y eso es verdad, mi pana. Tú pensaste que era el gato con botas por hacer esa hazaña. Y terminó siendo Garfield devorándose tu lasaña. ¡Bien! 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 Ahí llegó tu hamburguesa. ¡Bien! 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 Señores del jurado, Amanda, hamburguesa, en 3, 2, 1. ¡Réplica! ¡Bien! 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 ¡Bien!